Tomemos asiento, por favor. Bueno, decíamos en la primera parte que estamos llenos de cosas, que es el morral o el maletín o la maleta, que es el equipaje que tenemos para llevarnos para la eternidad, porque no hemos perdonado ni nos han perdonado por esto, por aquello, por lo otro. Vamos a soltarle todo eso a Jesús. Que mi papá ya se murió, que mi mamá también, que mi papá se perdió, que no importa, no importa, no importa. Vamos a empezar a entregar. Lo que nos vaya llegando por la mente, vamos a hacer lo que yo llamo la oración de los siete minutos o la oración de los recuerdos, sanando recuerdos del pasado. Vamos, esa oración se puede hacer varias veces, esa oración se le dirige a la Santísima Trinidad, esa oración es para mí personalmente, para yo, 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 yo. Listo. No vas a pensar en nadie que esto le serviría a perano a su tano. En ti, no me abren papeles, no me abren libros, van a cerrar sus ojitos, no vamos a escribir, no nada. Eso es para allá, para mí y ahorita mismo. Vamos a disponernos. Van a cerrar sus ojitos muy tranquilitos, pero no me los cierren un momentico, les explico. Esa oración tiene dos o tres momentos claves. Primero, se le hace a la Santísima Trinidad. Segundo, yo, el que dirige la oración, hace cuatro oracioncitas pequeñas. Si ustedes tienen su cristico por ahí, agárrenlo en su manita. El que no tiene el cristico, agarre la imagencita de la Virgen. Si la tiene, el que tiene el rosario, agarre su santo rosario. Es algo con Dios y es muy personal. No se preocupe de su esposo, de su esposa. No se preocupe de nadie, nadie. Tú, tú y tú con Jesús. Entonces, me voy a imaginar a Jesús sentado al lado mío o de pie. Pero se van a imaginar a un Jesús resucitado, glorioso, como el que caminaba con los de Maús, como el que iba por allí. Ese se van a imaginar. No el muerto, no el día no de llagas. Tercero, nadie tiene que hablar nada hasta que yo diga. Pero les voy a enseñar el poder de esta oración. La cuarta oracióncita pequeña que hago yo dice así. Póngale cuidado. Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, mírenme, mírenme. Atraviesa. Si yo atravieso esto, ¿cómo queda? Algunos cerraron el ojo ya y no van a entender. Atraviesa. ¿Qué quiere decir atraviesa? Acaba con. Si yo atravieso esa pared, acabo con ella. Si atraviesa esa ventana, la daño. Va a atravesar, oiga, atraviesa todas las barreras del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu. Toda la sensibilidad y memorias dolorosas. Ahí están todos esos recuerdos de que me dijo, de que me hizo, de que me maltrató, de que me humilló. Todo eso lo va a acabar el Señor. Dice, todas las memorias dolorosas mías, mías de cada uno, y revela el primer recuerdo o recuerdos, conscientes o subconscientes. Tiene un poder hermosísimo. Que el Espíritu Santo, perdón, que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, traigan a mi mente todos los recuerdos de mi pasado para sanarlos. Pueden ser inconscientes. Si les viene algo que no entienden, un lugar que nunca vieron, igual, entréguenselo al Señor. ¿Qué les pasa por la mente? Un señor de de sombrero verde. Entréguenselo al Señor. Va a saber si ese señor de sombrero verde la quería perseguir a usted. ¿Quién sabe cuántas cosas? Y el Señor la está sanando. Va a saber. Entréguenlo que les llegue. Y de enseguida dice, todos los recuerdos conscientes o subconscientes que tú quieras sanarnos en este momento. Allí nos vamos a quedar dos o tres minutos en silencio. Usted solito con usted, de ojos cerrados, dejando que lleguen recuerdos y entregándoselos a Jesús. No haga película. No haga escena. No vaya a poner a llorar porque le pasó y le pasó. Entregue. Dígale Jesús, tome, tome y tome. Como quien saca de un bolso y lo vacía en la mano de Jesús. Después de eso, viene una oración que vamos a hacer juntico. Yo les digo cuándo. Y oigan el poder de esa oración. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo te entrego todos estos recuerdos para que los sanes. Oiga, sáname ahora y dame el olvido divino. Les explico lo que quiere decir olvido divino. Abran el ojo. Uy, ujú. No la estoy haciendo todavía. Estoy explicando. No van a saberla hacer porque están dormidos ya. El olvido divino quiere decir, el olvido divino, se los explico. Primero explico qué es olvido humano. Yo tengo mi Biblia. Me llaman, salgo y me voy. Y cuando llego a mi cuarto busco mi Biblia, voy a mi oficina, mi Biblia, no tengo mi Biblia. Me pongo a hacer un poquito de esfuerzo mental y digo, ah, mi Biblia se me quedó en la capilla. Eso se llama olvido humano. ¿Cuál es el olvido divino? El olvido divino es el de la confesión. Todo lo que Dios, yo confieso, Dios me lo perdona y lo olvida. No se vuelve a acordar. Y esta oración es para entregarle todos esos recuerdos a Dios que él se los lleve, yo no los vuelva a recordar. ¿Listo? ¿Ya? Y una frase más. Yo decido, yo, yo, cada uno, nunca más volver a identificarme con ellos. Ya, decidiste hoy, no, volver a recordar eso. El Señor se los va a llevar, se los lleva, se los lleva. Puede que la primera vez te vengan olvidos, te vengan recuerdos vivos, tal cual pasaron horribles. Horribles. La hacemos una segunda vez, a ver si ese recuerdo vuelve igual de fuerte o vuelve más pequeñito o se desaparece. A veces son traumas muy, muy fuertes y lo vuelve a recordar uno igual. El Señor con una segunda, con una tercera, una cuarta, una quinta vez, se lleva todo eso. Porque se puede hacer las veces que sea. Y ya, entonces, ahora sí, cerremos los ojitos, y yo voy a dirigir la oración. No se preocupe del que tiene al lado, esposo, esposa. Esto es un chance suyo para usted, de Dios con usted. Los niñitos, tranquilícenlos para que no distraigan a los demás, por favor. Tranquilícenlos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En silencio ustedes, repito. Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo quiebro y ato a la cruz divina de Cristo, el poder y la autoridad de Satanás, de cada ángel caído y espíritu inmundo y de todo el reino de las tinieblas. Yo reprendo al cuerpo, a la mente, al alma, a la sensibilidad y memorias dolorosas de cada uno de los que estamos aquí. Les ordeno que no deseen ni luchen en contra de nuestro espíritu o el espíritu de Dios. Llevamos todo pensamiento o deseo cautivos a los pies de Cristo para que le obedezcan. Padre, tu palabra dice que donde hay dos amas reunidos en nombre de Jesús, Él está ahí con ellos. Nosotros estamos reunidos en nombre de Jesús y creemos en tu palabra. Entonces, por fe, Señor Jesús, de acuerdo a Lucas 4, 18, perdón, reconocemos tu presencia aquí con nosotros, reconocemos la unción del Espíritu Santo, de acuerdo a Lucas 4, 18, para sanar a los quebrantados de corazón y para dar libertad a aquellos que han sido dañados a través de calamidad emocional. Te damos gracias por la sanidad que nos darás hoy. Viene la cuarta oración, la que les dije que atraviesa y destruye. Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, atraviesa todas las barreras del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu y de toda sensibilidad y memorias dolorosas de cada uno de los que estamos aquí y mías. Revelanos el primer recuerdo o recuerdos conscientes o subconscientes que tú quieras sanarnos en este momento. Deja que el Señor sane lo que te vaya llegando, entrégaselo a Jesús. Imagínalo a tu lado. Gracias. 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 Repitan conmigo, por favor. Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo te entrego estos recuerdos para que los sanes. Sáname ahora y dame el olvido divino de todos ellos. Yo decido nunca más identificarme con ellos. nunca más y dame el olvido divino. Gracias por sanarme ahora. Gracias por sanarme ahora. Ahora digo yo solita. Padre, yo testifico y confirmo la sanidad de estos recuerdos. Están sanados en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret. Amén, amén, amén. Abran sus ojitos si me miran, por favor. Pregunto, no me tienen que decir lo que vino a la mente, pero ¿a quién le vino algún recuerdo doloroso? Levante su mano, por favor. No le vino ningún recuerdo del pasado. Yo no le voy a preguntar ¿para qué? Levante la mano si le dijo. ¿Para qué me dice que sí? Levántela. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, puede que haya sido un trauma muy fuerte, muy fuerte y con hacerla una vez no basta. Vamos a hacerla otra vez, vuelven a cerrar sus ojitos, puede que les venga algo de la primera vez, puede que no les vuelva. O les vengan recuerdos nuevos, igual vamos a entregarlos. Pero pongan atención que si viene algo de la primera vez, puede venir tan fuerte o menos fuerte o se puede desaparecer. Cierren sus ojitos y volvemos a empezar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo quiebro y ato a la cruz divina de Cristo. El poder y la autoridad de Satanás, de cada ángel caído y espíritu inmundo y de todo el reino de las tinieblas. Yo reprendo al cuerpo, a la mente, al alma, a la sensibilidad y memorias dolorosas de cada uno de los que estamos aquí y les ordeno que no deseen ni luchen en contra de nuestro Espíritu o del Espíritu de Dios. Llevamos todo pensamiento, deseo y actitudes cautivos a los pies de Cristo para que le obedezcan. Padre, tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en nombre de Jesús, Él está allí con ellos. Todos nosotros estamos reunidos en nombre de Jesús y creemos en tu palabra. Entonces, por fe, Señor Jesús, reconocemos tu presencia aquí con nosotros, reconocemos la unción del Espíritu Santo de acuerdo a Lucas 4, 18, para sanar a los quebrantados de corazón y para dar libertad a aquellos que han sido dañados a través de calamidad emocional. Te damos gracias por la sanidad que nos darás hoy. La cuarta oración, la fuerte, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, atraviesa todas las barreras del cuerpo, del alma, de la mente y del espíritu y de toda sensibilidad y memoria dolorosa de cada uno de nosotros y revelanos el primer recuerdo o recuerdos conscientes o subconscientes que tú quieras sanarnos en este momento. Sus ojitos cerraditos, en silencio, el recuerdo que te venga, entrégaselo a Jesús. 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 Gracias. 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 Van a repetir conmigo, por favor. Señor, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, yo te entrego estos recuerdos para que los sanes. Sáname ahora y dame el olvido divino de todos ellos. Yo decido nunca más identificarme con ellos. Gracias por sanarme ahora. Termino yo sola. Padre, yo testifico y confirmo la sanidad de estos recuerdos tan sanados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Abran sus ojitos, vuelvo a preguntar. ¿Les vino algún recuerdo de la primera vez? ¿A quién le vino? Levante su mano. De la primera vez. ¿Alguien más? Quiere decir, escuchen, fue un trauma muy fuerte y doloroso. Lo vieron del mismo tamaño, sí o no, levanten la mano. No, lo vieron más pequeño. ¿Alguien lo vio desaparecer? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una tercera vez para probar que ya no les vuelve. Lo que quiere decir que disminuyó, ya recibieron ese poder de Dios para perdonar y para entregar. Y ahora que se desaparezca. ¿A quién le vino algo nuevo? Nuevo. Muchas cosas llegan nuevas. Pero es que ustedes no responden. Tres levantaron la mano. A los demás no les vino nada, nada, nada. Ah, están sanos, están sanos, no tienen recuerdos malucos. Bueno, vamos a hacerla una tercera vez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierren sus ojitos y maquinense a Jesús con ustedes. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo quiebro y ato a la cruz divina de Cristo, el poder y la autoridad de Satanás, de cada ángel caído y espíritu inmundo y de todo el reino de las tinieblas. Yo reprendo al cuerpo, a la mente, al alma, al espíritu, a la sensibilidad y memorias dolorosas de cada persona que estamos aquí presentes. Les ordeno que no deseen ni luchen en contra de nuestro espíritu o el Espíritu de Dios. Llevamos todo pensamiento o deseo cautivos a los pies de Cristo para que le obedezcan. Padre, tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos, en nombre de Jesús, Él está allí con ellos. Nosotros estamos reunidos en nombre de Jesús y creemos en tu palabra. Entonces, por fe, Señor Jesús, reconocemos tu presencia aquí con nosotros. Reconocemos la unción del Espíritu Santo, de acuerdo a Lucas 4, 18, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a aquellos que han sido dañados a través de calamidad emocional. Te damos gracias por la sanidad que nos darás hoy. La cuarta, que es fuerte, muy fuerte. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, atraviesa todas las barreras del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu y de toda sensibilidad y memorias dolorosas de cada uno de nosotros. Y revelanos el primer recuerdo o recuerdos conscientes o subconscientes que tú quieras sanarnos en este momento. Con mucha paz vamos a entregar lo que llegue. Seguramente son cositas más pequeñitas, pero igual el Señor se las lleva y no sana. Gracias. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo te entrego estos recuerdos para que los sanes. Sanme ahora y dame el olvido divino de todos ellos. Yo decido nunca más identificarme con ellos. Gracias por sanarme ahora. Yo solita termino. Padre. Padre. Yo testifico y confirmo la sanidad de estos recuerdos. Están sanados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Abran sus ojitos, por favor. ¿A alguien le vino algún recuerdo de la primera vez? Nadie. Alabados y a Dios. ¿Y le vino algún recuerdo de la segunda vez? Se van desapareciendo. ¿La tercera vez le volvió? Ok. Quiere decir que el Señor va sanando. Eso se llama estar preparados para el examen final. Pero ahora les voy a dar un paseíto rápido, muy rápido, con el padre Robert de Grandis por algunas de las heridas que nos puedan haber causado como maldiciones. A alguien de ustedes le llegó a maldecir a alguien de su familia. Los papás. Ok. Baja la manito mío. Los papás con mucha frecuencia, sin darse cuenta, maldicen a sus hijos. Que te vaya mal. Que nunca seas feliz. Que te pase lo mismo que a mí. Que me las todas son maldiciones y se cumplen. Vamos a romperlas en un momentico. Cierren sus ojitos y vamos a poner atención a esta oración. La voy a hacer tres vecesitas con el objetivo de que se rompa cualquier maldición. El padre trae la explicación, oiga, dice, al mismo tiempo, perdón, dice, la oración se dice generalmente tres veces para romper la maldición. Porque en rebelión contra la trinidad, escúchenme, los brujos, hechiceros, magos, todos esos, con una imagen de la Santísima Trinidad y los católicos creen que ese es muy santo. No, es que utilizan esa imagen para hacer sus rezos satánicos contra el padre, contra el hijo y contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos por liberación, se hace tres veces para levantar lo que hayan hecho o dicho contra la Trinidad. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para romper maldiciones. Rompemos maldiciones orando de la siguiente manera. En nombre de Jesús, por su autoridad, me enfrento a esta maldición. Cada uno piense en su maldición. Entréguesela a Jesús, como entregamos anteriormente. Ahora, invoco la preciosísima sangre de Jesús y rompo esta maldición o maldiciones sobre mi persona, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Vamos a hacerla tres veces. Repitan conmigo todos, todos, aunque no tengan maldición. En nombre de Jesús y por su autoridad, me enfrento a esta maldición. Piensen la maldición si la tuvo. A veces los hombres, cuando abandonan las mujeres, las maldicen, que nunca consigas un novio, que nunca te cases, que nunca seas feliz. Todo eso, toda palabra fuerte que te hayan dicho, maluca, entréguesela a Jesús en este momento. Diga conmigo, invoco la sangre preciosa de Jesús y rompo esta maldición sobre mí, sobre mi familia, sobre los que me han rodeado en el nombre de Jesús. Otra vez, en nombre de Jesús, por su autoridad, me enfrento a esta maldición. Piense y rompa, piense y entrégale a Jesús. Diga, invoco la preciosa sangre de Jesús. Y rompo esta maldición sobre mi persona, mi familia o los que me rodean. Amén. Amén. Ahora, no está en el libro del Padre, pero lo vamos a repetir. Señor Jesús, ato a tu cruz divina en tu nombre, con el poder de tu sangre y de tus llagas divinas. Amén. Toda fuerza o poder del mal y del malo, con la cual me maldijeron, para que quede atado a tu cruz divina y caiga a tus pies y tú le envíes a donde le corresponda y no me pueda hacer más daño. Amén. El Padre anticipa y dice, es importante que la gente comprenda por qué no volver a dar ningún poder a la maldición. Ya está atado a los pies de la cruz de Cristo y ya lo hicimos y se lo entregamos a Jesús para que lo destruya. Listo. Otra oracióncita. Nosotros nacimos para ser libres. Cierre sus ojitos y digamos. Dígalo en silencio. Señor Jesús, gracias por tu presencia hoy. Sé que me amas y me has llamado por mi nombre. Viniste a liberar a los cautivos. Dios, gracias por tu amor, por tu piedad que me liberan constantemente de vínculos y me llenan de tu vida abundante. Yo te alabo, te bendigo y te adoro. Me pongo bajo tu protección. Señor, me cubro con tu preciosa sangre y pido a los santos ángeles y a los santos, a tu Madre Santísima, que intercedan por mí. Y en el Salmo 91 dice, que Él te libere de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te cubra bajo sus alas. Ahora, vamos a hacer esta. Aunque te hayan herido, vamos a decir, en silencio lo dicen ustedes. Señor, me sumerjo en un perdón profundo para limpiarme de cualquier raíz de amargura o resentimiento. Centro mi oración ahora sobre la persona que me ha fastidiado en mi vida. Ponga a esa persona, sea que le fastidió desde pequeño, en su juventud, en su edad madura. Ahora, ponga a esa persona. Métala dentro del corazón de Cristo. Y diga, perdono a esa persona desde lo más profundo de mi corazón. Y la bendigo. Vamos a decir esa oración, pero repitiéndola con voz. Piensa en la persona, sobre todo que en este año te haya dañado más. Y digamos juntos, Jesús, perdono a esa persona con tu perdón divino. La meto en lo más íntimo de tu corazón. Y te pido grandes bendiciones para esa persona. Otra vez, Jesús, meto a esta persona o personas, piensa en ellos, en lo más íntimo de tu corazón. Le bendigo. Le perdono con tu perdón. Y le amo con tu amor. Ahora, digamos, aunque me hayáis herido, yo no os voy a herir. Os entrego a Jesús, os perdono, os acepto y os amo tal como sois. Dios, por un acto de voluntad, perdono a todos aquellos que me han herido o hecho daño para que tú, Jesús, los bendigas. Ahora, Señor, te ruego por la persona que más daño me ha hecho en mí. Le llevo a esta persona a ti. Yo sé que tú me has perdonado. Y ahora, recibo tu perdón, tu gracia y tu amor para perdonarme de verdad. Amén. Amén. Vamos a perdonar por todos los que nos han hecho daño. Señor. Señor, me pongo en tu presencia y te pido por todos aquellos que llevan mi sangre, que no están perfectamente unidos a ti. Señor, te pido perdón por sus culpas. Me uno a la oración de Daniel cuando intercede por su pueblo y digo, ¡Ah, Señor Dios grande, temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos! Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Señor Jesús, nos da vergüenza mirarte porque hemos pecado contra ti. Señor Dios nuestro, ten piedad y perdón. Y ahora, escucha nuestra oración y nuestras súplicas. Ilumine tu rostro, tu santuario desolado. Porque tú mismo, Señor, te inclinas, nos escuchas y nos oyes. Perdónanos, ten misericordia. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas. No nos apoyamos en nuestras obras justas para derramar ante ti nuestras súplicas, sino en tus grandes misericordias. Señor, escucha, ten piedad, perdónanos y atiende nuestra súplica. No tardes más, Señor. Dios mío, por tu nombre, ten misericordia. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a aceptar que en su amor y con su amor Él nos bendice. Y una última oración es de limpieza por las personas que hayan creído en brujos, en esticeros, que hayan ido a que les adivinen la suerte, la palma de la mano o cualquier cosa de esas. El tinto, el cigarrillo, las cartas del tarot, la ouija, todo eso. Vamos a pedirle perdón al Señor. Aquellos que están, que hayan sido involucrados en actividades ocultistas. Digamos, Señor, digamos todos que a lo mejor ni sabemos que los nuestros nos hayan involucrado. Señor, te pido perdón por el pecado de haber estado involucrado en la ouija, el tarot, horóscopos, predicción de futuro, clarividencia, quiromancia, control mental o todo lo que ha... Todo ello ha de ser especificado, control mental, yoga, ocultismo, todo lo que ustedes se hayan metido en eso, díganlo. Y ahora, me alejo de todas las prácticas ocultistas y afirmo que tú eres el Señor de mi vida. Ahora vamos a decir, Satanás, renuncio a ti, a todas tus obras en mi vida. Pido al Señor que llene esas áreas con su espíritu y que me dirija hacia amistades, a personas y a programas sanos para vivir para Dios. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre, de tus llagas divinas y con la fuerza del Espíritu Santo, yo ato a tu cruz divina toda fuerza o poder del mal y del malo que me haya hecho daño, me esté haciendo daño o me quiera hacer daño por mis errores, 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 equivocaciones, por no tener conocimiento, por mi ignorancia, todo lo ato a los pies de tu cruz divina. Y te lo entrego a ti, Jesucristo, para que tú hagas con ello lo que le corresponda de acuerdo a tu voluntad divina. Amén, amén, amén. Nos ponemos de pie, digan conmigo, Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en mi vida. Gracias por tu amor y misericordia infinita. Gracias porque tú no te equivocas. Y hoy me estás preparando para que en el momento que tú quieras, yo pueda estar contigo y pueda irme contigo, gozoso, gozosa para la eternidad. Amén. Un aplauso a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense un momentito, por favor. Dos, tres frases. Mucho cuidado con su fin de año. Con sus fiestas navideñas. Donde hay licor, allí no está Dios. Porque estamos proporcionándole a la gente que quizás tenga esos vicios o haya caído en pecados a través del licor, nosotros le estamos dando la oportunidad de que vuelva a caber. Y es nuestra responsabilidad. Hermanita, me dan un trago de licor sencillísimo. No tomo gracias. Y si es necesario, desde que la persona voltee y échelo al piso, haga lo que quiera o déjelo. A mí no me puede obligar nadie a eso. El licor lleva a muchas dificultades serias. Mucho cuidado. También mucho cuidado que sus fiestas sean de Dios y no paganas. Porque si ustedes se reúnen a celebrar el 24 de diciembre con cosas que no son de Dios, es el cumpleaños del niño Jesús, no es el de ustedes. Es el cumpleaños de Jesús. Y ahora, ¿qué le van a dar de regalo a Jesús? Es su cumpleaños. ¿Nos vamos a privar de algo para darle a alguien necesitado? ¿Vamos a dejar de comprar tal o cual cosa para hacer un bien a alguien que necesita? Esas son las obras de misericordia. Que el Señor les bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes. Me encanta que hayan venido a nuestra casa. Cuídense. Esa enfermedad todavía sigue andando. Dejen de tener esos abrazos y todas esas cosas para que ni se contagien ni contagien a otros. Dios les pague a Estela y a su esposo. A mí no me aplaudan, aplaudan a Jesús, por favor. A Jesús, por favor. Dios les pague. Gracias. 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 Gracias.